Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rabolledo, estamos en el set Legado de Quinótico, siguiendo en el Festival de San Sebastián con nuestra cobertura. A ver si la lluvia hoy nos respeta un poquito y podemos hacer la entrevista. Este set de legados es obviamente posible gracias al legado ibérico y también vamos a tener a talento nacional, en este caso internacional, de lo mejor del mundo, de la mano de nuestra colaboración con Fred Film Radio. De hecho, tenemos ahí a Sole de la Rosa, cortando un poquito de jamón y luego nos lo ofrecerá. Entrando en materia, es un honor para Quinótico, para nosotros, tenerle aquí Mohamed Rasulov, director de La Semilla de la Higuera Sagrada. Muchas gracias por estar aquí, es un honor para nosotros estar. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Quiero preguntarle, antes de entrar en materia, antes de entrar en la película, ¿cómo se siente a nivel anímico? ¿Se ha sentido ese apoyo del cine europeo en ese camino desde el Festival de Cannes a, por ejemplo, una cita tan importante como San Sebastián, donde realmente hay una muestra, digamos, de lo que es todo el cine mundial? ¿Se ha sentido arropado, apoyado? Antes de entrar en el Festival de Cannes, me gustaría ver si, ¿cómo se siente en este año? 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 Sí, bueno, tengo que decir que esos últimos meses mi vida se ha acelerado tanto que ni siquiera tengo la distancia suficiente para realizar y para entender lo que está pasando. Pero de hecho he tenido esta recepción muy positiva de la película, presentándolo en festivales, en estrenos en varios países y esto lo estoy apreciando mucho, aunque por el momento no sé lo que va a seguir, lo que va a ser la continuación de mi trabajo aquí. Quería preguntarle también, ya que estamos en este contexto, si ha cambiado en algo su situación legal, si ha cambiado, hay alguna noticia, hay alguna noticia de esperanza, ¿tiene esperanzas? Esa es la pregunta, ¿tiene esperanzas de regresar a Iran en algún futuro próximo? ¿Están en este proceso? La esperanza siempre hay, pero los cambios necesarios para que la vida de alguien como yo cambie y puede tener un impacto directo en nuestras vidas, necesitan más tiempo. Creo que Irán es un país en que es muy difícil prever las cosas. En algunos meses ya hay un presidente que murió en un accidente de helicóptero, otro presidente con otras opiniones, otras visiones, ha llegado al poder y a pesar de todo nada ha cambiado. Entonces nunca se puede saber, hay que esperar y ver. Bueno, no nos ha permitido mucho la climatología. Muchas gracias, señor. Es una gran honor. Esto es Quinótico, también es la vida en directo un poco. Es el Festival de Cine de San Sebastián, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.